Es obvio que todavía me quiere. Ay, miren. ¿Por qué se quedarán ahí? Parece que le está haciendo problemas. Que ella sabe que yo soy la ega. Me acabo de encontrar con mi ex. Pero vengan por acá. Vengan, vengan, vengan. Disimulen. Me acabo de encontrar con mi ex después de mucho tiempo. Dios mío. No sé. ¿Eso será bueno? ¿Será malo? Yo vi que ese mamá se le bajó la presión. Apenas me vio. Se quedó blanco, pálido. Es normal. Sin presiones es la que yo dejo. Eso es comprensible, ¿no? Pero lo que sí me llamó la atención es el reemplazo. Y eso solo me confirma una cosa. Y es que no sabe con qué llenar ese vacío que le dejé. Qué pena que me da. Como les iba diciendo, ¿no? O sea, ¿qué voy a pensar yo? Que me iba a encontrar así de la nada. Uno no está preparado psicológicamente para encontrar... Y cara a cara. Yo no tenía ni dónde meter la cabeza. Él menos. Ya me cachó y... ¿Cómo sería, no? ¿Qué estaría sintiendo por dentro? Me da una curiosidad. Aunque no es difícil de saber. Porque al final... Él me perdió. No es por presumir. Él me perdió. Ya les voy a decir por qué. Pero él fue el culpable. Él decidió que esa relación se terminara. Y yo supongo que a raíz de eso, ¿no? Porque... No es mucho tiempo. ¿Qué será? Unos dos años. Creo que es que terminamos. Y ya enseguida estaba con otra persona. Y eso me da a entender que... Que se cogió lo primero que se le cruzó por ahí. Eso me da a entender a mí. Porque... Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No estuviera así. Si estuviera con una persona que él ama. Conmigo no estaba así. Por eso lo digo. No sé. Y ahora ustedes se preguntarán ¿Yo qué sentí? Ya les voy a contar. Pero vamos, porque están todavía ahí parados. Vayan a pensar que estoy echándoles ojo y eso no. No pega. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. Obvio que todavía me quiere. Ay, miren. ¿Por qué se quedarán ahí? Parece que le está haciendo problema. Que ella sabe que yo soy la ex gente opacada. Lo entiendo. Pero vengan, vengan por acá. Miran. Voy a dar mi... Les voy a compartir a ustedes qué sentí yo. Qué sentí al verlo. O sea, no niego. Así un poquito como que nervios porque no me lo esperaba ver. O sea, esto... O sea, fue así inesperadamente. Pero, en el fondo me da lastima. Lástima porque veo que ese hombre no sabe con qué llenar ese vacío que dije. Está desesperado. seguramente... Seguramente antes de meterse con ella todavía se planteó la idea de regresar conmigo. Yo creo que hasta ahorita que me vio a haber dicho con ella pude haber estado. Está cuestionando y por eso le están armando problemas allá arriba. Ay, cariño, hubiéramos sido tan felices. ¿Y saben por qué se acabó? No fue por mí. Fue decisión de él al final de todo porque él dijo que no, que no podía estar conmigo, que no me perdonaba. Es que yo le besé al mejor amigo. Pero él no entendió mi objetivo. O sea, mi objetivo era demostrarle que ese mejor amigo que decía ser su amigo desde la infancia no era su mejor amigo como decía. Si no, no me hubiera besado también. Ese era mi objetivo. Al final de todo yo quería que siempre quise lo mejor para él. Que todo lo que le rodeara fuera sincero, sea honesto, gente que realmente le aporte algo a él. Yo sentía que su amigo no. Y no me quiso perdonar. Dijo que no, que cómo iba a besarle a su mejor amigo y bla. Y se terminó la relación. Entonces, yo no estoy para rogar a nadie. Dijo, bueno, si se acaba decisión de él que quede en la conciencia de él. Y mírenlo ahí, triste, conformándose con cualquier cosita que se le aparece. Bueno, me perdiste prácticamente. Pero, es de humanos errar y también siempre tenemos chance de corregir. Así que, si algún rato se te viene a la conciencia y quieres buscarme, búscame. Yo sí te perdono. Y te estoy esperando inconscientemente, pero te estaba esperando. te estoy esperando. ¡Suscríbete al canal!